A continuación, Como Pan Caliente. ¿Qué ganas de probar una cerveza con los amigos? El día de hoy te voy a enseñar a preparar la botana alemana por excelencia. Unos deliciosos pretzels y además un pan mexicano delicioso. También se llaman borrachos. Quédate con nosotros, esto es Como Pan Caliente. Vamos a comenzar con los pretzels. Como siempre, vamos a poner nuestra harina aquí para hacer un volcancito. Un kilo de harina. Vamos a utilizar 15 gramitos de sal. La sal siempre hay que dispersarla. Dejamos el centro muy, muy limpio, que se note la mesa de trabajo. Y ahí vámonos con 15 gramitos de levadura en polvo. Vamos con 450 gramos de agua. El agua a temperatura ambiente. Siempre utilizo agua a temperatura ambiente. Vamos a ponerle más o menos la mitad del agua. No es bueno comenzar con agua muy poco porque la masa nos va a quedar muy dura. Y vamos a ponerle 150 gramos de huevo. Huevo fresco siempre, tres piecitas. Eso es, esto está perfecto. Y vamos a comenzar con el amasado. Vamos a agregar harina. Esto hay que hacerlo un poco a prisa. Ahora, cuando la masa vaya requiriendo un poquito más de agua, vamos a agregarle un poquito más. Eso es, vamos agregando más harina. Esto está muy bien. Y el único ingrediente que me queda por ahí es la mantequilla. Solamente 100 gramos de mantequilla. Vamos a seguir agregando agua. La masa empieza a tomar forma. Las manos empiezan a embarrarse de harina. Eso es bueno. Hay que sentir la masa y hay que empezarle a meter un poquito de ritmo. Eso es, siempre, siempre, siempre con ritmo y con buena onda. Eso es. Y recuerden que si el agua se nos termina y a la masa le hace falta un poco, se le agrega un poquito más. No pasa nada. En este momento, la mantequilla. La mantequilla a temperatura ambiente está bien ahí. Y vamos a empezar con el amasado final. Muy bien, la masa está lista. Lo podemos notar siempre porque se despegó de la mesa de trabajo. Y vean cómo tiene cierta elasticidad. Esto está perfecto. Es momento de llevarla a fermentar. Esto es ponerla en un tazón con un poquito de aceite. Solamente un poquito de aceite para que la masa no se nos pegue. Y vamos a dejarla reposar con un plástico. Siempre con un plástico o un trapito húmedo. Y esta masa vamos a dejarla a temperatura ambiente. El tiempo lo determinará la temperatura. Pero va a estar lista hasta que doble su volumen. Miren, ahí está ya la masa bien, bien fermentada. Vamos a voltearla sobre la mesa de trabajo. Gracias a que tiene aceite. La masa se puede botar sin problema. Y esta masa lo que voy a hacer es desgasificar un poco. Y vamos a porcionar en tantos de unos 120 gramos. Y vamos a cortar algunas piezas. El pretzel es un pan alemán por tradición. Realmente es un pan que se acompaña en todos los bares junto a una cerveza. El origen del pretzel, básicamente pretzel quiere decir, o también bretzel, quiere decir brazo torcido, brazo pequeño también. Y representan unos bracitos torcidos. Ahorita lo vamos a ver cómo se hace. Pero es técnicamente un nudo que es muy, muy fácil de hacer. Entonces aquí voy a cortar yo algunas piezas solamente para mostrarles cuántos vamos a hacer. 120 gramitos. Muy bien, vamos a continuar. Esta masa la voy a dejar aquí de lado. La báscula también. Siempre la masa, la mesa súper limpia para tratar de trabajar lo mejor posible. Y lo que voy a hacer con estas masas es hacerle una preforma. Esto es lo siguiente. Boleamos el pan y vamos reposando. Boleamos. La idea es que con cada bolita yo pueda hacer una tira alargada de unos 50 centímetros, 60 centímetros de largo. Siempre aquí con un poquito de harina. Eso está muy bien. Y aquí lo que voy a empezar a hacer con estas piezas es ir formando una tira. Sería imposible formar una tira de 50, 60 centímetros de una sola vez. Entonces la masa se le va a ir exigiendo de poco en poco. No es necesario un reposo de 5 minutos en cada estirada. Aunque parezca ridículo, estos segundos que está ganando la masa servirán como reposo. Van a darse cuenta. Y ahora sí, me voy por el primer pan y me voy a estirarlo al doble de lo que teníamos. Ahí estamos. Vean cómo la masa va agarrando confianza. Se va estirando, va dando de sí. Y comenzamos a hacer tiras cada vez más y más largas. Nuevamente tomamos la primera. Y ya estamos logrando panes más largos. Muy bien, ya tenemos las masas perfectamente bien alargadas. Y es momento de mostrarles cómo doblar los pretzels. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a estirar muy bien la masa. Normalmente debe de haber la masa un poquito más gordita por el centro. Y aquí vamos a formar puntas de esta manera. Vamos a ponerla así, por la mitad, justo así. Y solamente voy a doblar. Un doblado, dos torcidos y me regreso para acá. Aquí apuntamos así. El nudo se lleva para abajo y esto lo voy a dejar de esta manera. Esto es un pretzel, es un nudo, es un pan muy bonito. Voy a hacer uno más. Por aquí. Un torcido, dos torcidos se llevan abajo. Se presiona, se presiona. Y si queremos el pretzel más orejón, solamente lo jalamos. Yo recomiendo que el pretzel lo llevemos a congelar. Porque el paso que sigue les mostraré que se tiene que meter en un baño con bicarbonato de sodio. Entonces, si yo lo baño en este momento, es posible que se nos deforme. Entonces, un truco que te quiero enseñar el día de hoy es que el pretzel, si lo llevas a congelar, te quedará perfecto. Entonces, vamos a colocarlo sobre una charola con un tapete de silicón. Este tapete también ayuda a que agarre una mejor forma. De aquí se va a adherir. Vamos a tomar este otro por aquí. Muy bien. Y estos me los voy a llevar al congelador y yo regreso con un par ya congelados. Muy bien. Aproveché para meter mi tarro de cerveza porque no me quiero perder el pretzel con una cerveza bien fría. Fíjense cómo está súper congelado. Eso es. Entonces, es momento. Medio litro de agua. 50 gramos de bicarbonato de sodio. Vamos a esparcirlos muy bien así. Perfecto. Y también necesitamos un poquito de sal, de sal gruesa. Yo tengo aquí una sal de colima que tenemos increíble en México. Los franceses tienen su flor de sal. Pero nosotros en México tenemos nuestra sal de colima. Entonces, ahí está. Miren. Qué bien está esto. Vamos entonces a meter el pretzel en el baño. De esta manera. Que quede bien mojadito. Bien mojadito, justo como esto. Y este baño lo que va a hacer es que le va a cambiar el color. Y nos va a dar este color a caoba. Es un color muy, muy clásico de los pretzels. Si se hace con algún otro producto químico, tendremos un pretzel más industrializado. Pero en casa es muy seguro hacerlo con bicarbonato y seguro que el resultado también les va a encantar. Vamos a utilizar una navaja. Yo tengo aquí mi navaja de panadero. Pero recuerden que si no tenemos una navaja de panadero, pues con una navaja, un cuchillito, funciona. Siempre el pretzel vamos a ponerle aquí un corte. Eso es. Un corte por aquí. Vamos a hacerle algún otro corte por aquí por la masa. ¿Por qué se le hace un corte? Pues para que tengamos un contraste con el baño. Y antes de que se nos seque nuestro pretzel, un poquito de sal. Eso es. Un poquito de sal que quede bien adherida. Bien importante. En la boca. Porque este es el lado donde le damos la primera mordida. Ahí está. Esto se va a sacar muy rápido. Muy bien. Y estos pretzels es momento de llevarlos al horno. Temperatura 5 minutos a 200 grados centígrados. Y después bajaremos la temperatura un poquito más por unos 15 minutos más. ¿De acuerdo? Entonces me los llevo al horno y ahorita regreso con ustedes para que vean el resultado final. ¡Qué mejor manera de recibir a nuestros invitados con un pretzel bar! Miren, qué delicia. Vamos a acompañarlo con un poco de mostaza antigua, un poquito de sal de grano y una ensalada de col o chucrut. Y es hora de probar. Vean el color que tomamos gracias al baño de bicarbonato. Los cortes que se hizo el pan quedó bien bronceado. La sal es importantísima y no puedo más con las ganas. Voy a romper un pedacito y voy a probarlo con un poco de mostaza. Aquí tenemos mostaza antigua. Es la mejor manera de hacerlo. Unas carnes frías, un poco de ensalada de col, que es el chucrut. Muy bien, vamos a preparar una receta de mis favoritas. Son los borrachos, los borrachitos con cariño. Aquí tenemos una olla que vamos a encender. Lo primero que vamos a hacer es hacer un jarabe. Un jarabe con un litro de agua y la mitad de azúcar. Ahí está. El chiste de este jarabe es que hay que dejarlo que se reduzca para que agarre un poquito de infusión y agarre mucho, mucho, mucho sabor. Vamos a prepararlo con tres clavitos de olor. Ahí está muy bien. Vamos a ponerle tres anises estrellas. Miren qué bonitos están. Tres anises estrellas. Vamos a ponerle unas cinco pimientas gordas. Dos, tres, cuatro, cinco. Si me paso por una, no pasa nada. El chiste es que quede bien especiado. Y una ramita de canela. Y una vez que esté hervido, yo le voy a agregar un poquito de ron. Entonces, vamos de este lado por aquí. Esto se queda por ahí con muy buena flama. Y vamos a comenzar con una masa madre. Un prefermento. Lo que voy a hacer con el prefermento es básicamente mezclar 100 gramos de harina. Ahí está muy bien. 100 gramos de harina. Voy a usar 15 gramos de levadura en polvo. Ahí está. Tenemos de leche 100 mililitros. Y tenemos de azúcar solamente 5 gramos. El azúcar ayuda a que la levadura fermente, agarre fuerza. Digamos que el azúcar es el alimento de la levadura. Vamos a mezclar con un batidor de globo así, muy apenitas. Y este prefermento vamos a dejarlo a que agarre fuerza y a que agarre volumen durante unos 30 minutos. En 30 minutos este prefermento va a estar justamente como el que les voy a mostrar. Esto. Miren cómo ya tiene muchísima fuerza. Se nota que ya hay muchas burbujas de aire. Esto está listo para preparar nuestros borrachos. Entonces voy a usar, ahora sí vamos con la masa final. Para la masa final voy a poderlo hacer en este lado. Necesito toda mi masa madre, todo mi prefermento. Lo voy a poner en el fondo de mi tazón. Ahí está perfecto. Palita de madera, tal cual. Y vamos a usar 150 gramos de huevo, que son 3 piezas de huevo. Vamos a comenzar con el amasado, así, muy despacio. Esta es una masa que no se tiene que amasar mucho en máquina. Se puede usar una pala de madera que tengamos. Y listo. La historia del borrachito. Este es un pan originario de mi tierra. Es un pan originario de Toluca. Y este borrachito, básicamente, es un pastelito muy seco, que después se embebe en un jarabe de ron, y que te lo puedes comer, y te queda el sabor a la hora del postre muy, muy rico. Vamos a seguir mezclando muy bien. Vamos a agregar 40 gramitos de azúcar. Seguimos mezclando muy bien. Vamos a ponerle 100 mililitros de leche. Toda la leche está perfecta, así. De sal solamente quiero 2 gramos. Ahí está. Y vamos a irle agregando la harina de poco en poco. ¿Cuánto es de harina? 600 gramos. Yo recomendaría ponerle la mitad de la harina. Y así, con mi pala de madera, seguimos mezclando. Muy bien. Vamos a seguir mezclando por aquí. Esto está muy bien. Vamos a agregar un poco más de harina. Y necesitamos mantequilla fundida. 150 gramos de mantequilla, de preferencia que esté fundida, pero que no esté caliente para no hacer un sobrefermento. Recuerden que el prefermento ya está actuando y las levaduras ya están trabajando desde ahorita. Entonces, toda la mantequilla por aquí está muy bien. Y seguimos trabajando aquí. Eso es. Muy bien. Cuando la masa ya tenga un poco de cuerpo, que ya no hay restos de ningún ingrediente suelto, es buen momento de trabajarla ahora sí en mi mesa de trabajo. Vamos a irnos para acá. Ahí está. Muy bien. Siempre todos los ingredientes. Todos los ingredientes. Eso es. Y vamos a terminar con un poquito del resto de la harina. Y es hora de meterle las manos, ¿no? Ahora sí. Vamos a meterle las manos y vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a sentir la masa. Y esta masa no requiere más que unos dos minutos de amasado. Vean, cuando la masa ya está perfectamente bien homogénea, bien apretadita y ya no tiene restos de harina en la mesa de trabajo, justo como en este momento, vamos a comenzar a darle un reposito por aquí de un minutito. Mientras tanto, voy a mostrarle los moldes que vamos a enmantequillar. Estos son los famosos moldes de borracho, que originalmente son moldes para hacer paletas. Son moldes de aluminio que venden en los mercados, muy, muy económicos y fáciles de conseguir. Entonces, aquí, con un poco de mantequilla empomada, que no esté muy fría, así con las manos, tal cual, vamos a irlos engrasando. Eso es. Miren, qué bien. Vamos engrasando. La idea de engrasarlos es que pueda salir perfectamente bien el molde, el pancito, sin que se nos pegue en el molde. Entonces, ahí está. Miren, estoy haciendo dos, cuatro, seis. Con ocho piezas va a estar perfecto. Muy bien, los tengo bien, bien engrasados. Vamos a limpiar nuestra mesa un poco. Está perfecto esto. Y ahora vamos a porcionarlos. Para la porcionada, yo recomiendo que usemos solamente una bolita. Les voy a decirte qué tamaño. Aquí está nuestra tira. Si yo trabajo con una tira, cada corte que yo haga va a ser más parejo, en vez de irle arrancando un poco de masa a la masa total. Entonces, de esa manera, tendremos estos cortes que son más parejos. Ahí está, dos, cuatro, seis, siete. Y ahí arrancaremos el último. Vamos a formar bolitas. Muy bien. Vamos a bolear. Esto se llama boleado. El tamaño está perfecto. Debe parecer a una yema de huevo, una pelotita de ping pong. Eso, miren, ahí está. No es necesario pesarlos. Con que tengamos un tamañito parecido, nos bastará. Ahí está. Miren qué bonitas están quedando las bolitas. Y ahora lo que sigue es colocar cada bolita en cada uno de los moldes. Vamos a usar un poquito de harina, así. Voy a darle esta forma, justamente para que entre el molde, esto, así. Y vamos a presionar. Y vean cómo va a quedar más o menos como a la mitad del molde. Entonces, otra vez lo hacemos. Ponemos esto aquí y que quede así, justo a la mitad del molde. Vamos a terminar con nuestros moldes de borracho. Y es momento de meter estos borrachos al horno. 180 grados durante 15 minutos. Muy bien. Aquí ya están listos. Vamos a sacarlos con mucho cuidado. Esto está un poquito caliente. Eso está muy bien. Y ahora vamos a regresar al horno durante 10 minutos. Muy bien. Ya tenemos los bizcochos totalmente secos y fríos. De este lado tenemos nuestro jarabe, que ya también apagamos hace un rato. Y el jarabe debe estar ligeramente tibio. No frío totalmente. Voy aquí a retirarle solamente un poquito de canela para que no nos estorbe. Ahí está. Esto huele muy, muy bien. Y ahora sí es momento de echar a nadar nuestros borrachitos. Así de sencillo, vean. Vámonos todos a la alberca. Y algo importante es, una vez que ya está el jarabe tibio, vamos a agregarle 100 mililitros de ron. Vámonos. Porque por eso se llaman borrachos. Entonces, ahí está. Un poquito de ron en el jarabe. Vamos a meterle tal cual la manita. Quiero que se absorban muy bien. Ahí empezamos a ver cómo empiezan a llenarse de jarabe. Es importante decirles que el bizcochito debe quedar bien seco. Podemos hacerlos inclusive con días de anticipación. Y no va a pasar nada. Y esperamos a que el jarabe tibio penetre perfectamente bien. Ahí se ven las burbujas que están saliendo. Y una vez que el bizcochito está perfectamente bien húmedo, vamos a colocarlos en un papelito rojo de estos de mantecada. Ahí está. Muy bien. Esto se ve muy bien. Vamos a ir acomodando aquí los papelitos con esta forma. Ahí está. Muy bien. Y vamos a empezar a agarrar los borrachitos. Quitarles el exceso de ron. Ahí los vamos a poner. Ahí está. Otro poquito. No importa. Si se ve un poquito húmedo, recuerden que el bizcochito va a seguir absorbiendo. Es un borracho. Y por eso lo va a seguir embebiendo. Entonces, ahí está muy bien. Y les voy a enseñar cuál es el secreto para un buen borracho. Ahí voy. Ahí está. Uno más. Esto va a estar bien, bien bañadito. El secreto para un buen borracho es el siguiente. Fíjense muy bien. Aquí está. Aquí tengo un poco de ron. Ron añejo, un ron puro que tengo. Y el último toque es dárselos así. Un chorrito más de ron. Ahí está. Con eso nos va a quedar el pan perfectamente embebido y listo para que lo probemos. Vamos a terminar el último. Es importante agregarle un chorrito más de ron, un buen ron, un coñac, alguna cosa que nos guste. Ahí está. No se preocupen si queda una albertita con el papelito. En unos minutos más el borracho lo va a absorber y va a quedar delicioso. Pues les presento los borrachitos. Un postre que yo comía en Minatal Toluca. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado esta receta de borrachitos. Realmente a mí me trae de vuelta a mi casa. Es un pan que probábamos por ahí a la hora de la comida. Si un domingo nos portábamos bien, nos podíamos ganar uno de estos como postre. Entonces, espero que lo puedan preparar. Es una delicia. Miren cómo ya todo el ron ya no quedó ni una gota. Todo se quedó por aquí. Es hora de probarlo. Espero que lo preparen y que lo disfruten como yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!